Muy buenas noches damas y caballeros, gusto tremendo de saludarles. Estamos ya para compartir otra jornada más de actividades en estos carnavales de verano, principalmente hoy, en el escenario mayor de la undécima región, en el escenario más grande, para poder disfrutar hoy las canciones y la música de un grupo realmente espectacular. Nosotros contentos de reunirnos nuevamente sobre este escenario y compartir las canciones en una noche mágica. Queremos aprovechar de solicitar un aplauso gigante para todos ustedes que nos acompañan esta noche. Fuerte el aplauso para ustedes que han venido a acompañarnos y principalmente brindarnos apoyo junto a estos festivales que estamos viviendo, estos carnavales de verano. Queremos saludar con mucho cariño y en nombre de él, felicitar a todo el equipo de la ilustre Municipalidad de Ixen que está llevando adelante estas actividades. Saludar con un fuerte aplauso al alcalde de nuestra comuna, don Luis Martínez Gallardo. Fuerte el aplauso para él, por favor, y para todo su equipo que está detrás. La coordinación general de la señora Felisa Ojeda Vargas, don Marcos Gilibran Marín, el equipo de la DAOMA que ha hecho un tremendo trabajo en escenografía. Destacar también, por favor, y solicitar un fuerte aplauso porque este escenario mágico con pantallas gigantes, con una iluminación y un sonido del más alto nivel, es de Puerto Aysén. Un aplauso gigante para nuestros amigos de Sixmo Pro, por favor, que han hecho un tremendo trabajo con el mejor sonido a nivel regional, como también las pantallas gigantes que son de una empresa hiserina. Publia Aysén. Fuerte el aplauso para ellos, para Rodrigo y todo su equipo que se encuentran por allí trabajando para esta gran actividad. Contarles que en los próximos días vamos a estar viviendo la buena música, principalmente de Cumbia Ranchera, el día 26. Vamos a estar con los Lumaquinos Alegres. Y una sorpresa porque vamos a partir en este mismo escenario ese día con una banda argentina que no estaba en el programa pero que también vendrá a acompañarnos. Vamos a estar con un grupo de Comodoro Rivadavia, el grupo La Furiosa que nos trae toda la cumbia villera. Además, el día 27, vamos a bailar con Amar Azul. Así que nos preparamos con todo, saludando con mucho cariño a la gente que viene desde Villa Mañiguales, a nuestros amigos que vienen desde Coyeique, Puerto Cisnes, Chile Chico, Islas Huichas, Lago Verde. Para todos un fuerte aplauso y principalmente para todos los eyserinos, ¡arriba! Vamos a comenzar ya a disfrutar en esta noche y lo decimos claramente porque como municipio de Aysén nos ponemos los pantalones largos para disfrutar de esta gran jornada, engalanar esta noche y convertirla en una jornada llena de romanticismo. Voy a comerte el corazón a besos. Más quiero lo que imaginas. ¡Boca Roja! ¡Cosa peligrosa! ¡La Yapa! Y muchos otros éxitos más que se vienen para disfrutar con un grupo argentino realmente tremendo. Por años queríamos traerlos hasta este escenario y hoy, gracias a Dios, podemos presentar en esta noche mágica donde el tiempo nos acompaña y donde ustedes como público hermoso están junto a nosotros para poder disfrutar de esta noche especial. Serán testigos de un tremendo concierto de una banda que viene desde la República Argentina para cantar y encantar a toda la undécima región. Señoras y señores, presentamos en este escenario a ¡Los Nocheros! ¡Los Nocheros! Ay, vida mía, ¿qué voy a hacer? Me desespera tu timidez. Me sobra fuego para querer y tú pareces no comprender. Es el amor, el frente de la vida que pasa solo una vez si una duda tienes negrita quedarás en el árbol. Y si te animas a hacer arder como una hoguera toda mi piel hoy es el día, mañana es tarde quiero entregarte todo mi ser. Hoy es el día, mañana es tarde quiero entregarte todo mi ser. ¡Ay, vida! Y si te animas a hacer arder como una hoguera toda mi piel hoy es el día, mañana es tarde quiero entregarte todo mi ser. Hoy es el día, mañana es tarde quiero entregarte todo mi ser. ¡Ay, vida! ¡Buenas noches! ¡Al día! ¡Seguimos con alegría! 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 La noche brilla con tu luz en la distancia Tu imagen reina y es tu brillo el que me alcanza Te elevo en cada movimiento de tu sombra Que baila cada vez que mi canción te nombra Quizás la vida se termine dando cuenta Que sella solo un momento de esta historia Porque este amor no tiene tiempo ni frontera Porque este amor va más allá de mi existencia Te voy a amar y me amarás Te amo sin principio ni final Y es nuestro gran amor Mi ángel de la eternidad Te voy a amar y me amarás Te amo y es mi única verdad Y es nuestro gran amor Lo que nunca morirá Lo que nunca morirá Te amo y es nuestro gran amor Me bastará tan solo de tu boca huirte amor Y desde la distancia infinito callaré En cada movimiento pendular de un triste otoño Veré todo el verano resbalar sobre mi piel Me bastará tan solo que aún te quiero de tu boca Se escape cielo adentro hacia una nueva dimensión Y así aceptaré que solo yo comprendo esta locura Y nadie más divulga lo increíble de este amor Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Que juegas al azar y apuestas con mi sentimiento El río va llevando las caricias de tus manos Y el aire de aquel momento que inventamos la pasión No existe fiel testigo que describa con palabras El beso que provoca mi perdida tentación Pero mira que cosa tan graciosa es mi ilusión Yo aquí soltando sueños y esperanzas a los vientos Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Que juegas al azar y apuestas con mi sentimiento Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Pero mira que cosa peligrosa es tu querer Pero mira qué cosa, qué cosa peligrosa Somos unos agradecidos eternos de las canciones que nos han dado La posibilidad de irnos encontrando así corazón a corazón Gracias a la magia que únicamente ellas, que las canciones tienen Y vamos a cantar una de las primeras canciones Con las que comenzábamos a encontrarnos acá con toda la gente de Chile Muchísimas gracias por permitirnos estar en este escenario tan lindo En esta geografía tan maravillosa Muchas gracias A ver si se acuerdan de esto Súbete a mi ilusión encendida en pasión que yo soy como el viento Si te fueras de aquí mi golondrina gris no sabrás lo que siento No me provoques más que puedes derrumbar el equilibrio mío Y no quisiera yo sentir mi corazón dando un salto al vacío Abandona el temor y quiero ver el rumor que corre por tu cuerpo Y te debo aclarar que hay un paso nomás a mi línea de fuego Abandona el temor, haremos el amor como sueña tu cuerpo Y te debo aclarar que hay un paso nomás a mi línea de fuego Abazona el temor, haremos el amor como sueña tu cuerpo, viviendo en duda esté sobre tu piel, el fuego de mis besos. De repente, por tenerte, piso fuerte el atardecer, imagina todo el clima, se aproxima un desvanecer. En el agua y fuego es un duelo, por llegar a ti, ábreme la puerta. Quiero estar alerta para cuando digas, silencio que llega al mar. No puedo nadar, pragar, sin antes verte como lluvia sobre mi cristal. Compaño mi ventana y soñaré otra vez, que entre nosotros no hay tan solo una cuestión de piel. Amor, 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 amor a la cuestión de piel. Amor, 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 Aunque me duele el alma y se me quiebre el pecho Déjame que me vaya a olvidarme tus besos Déjame que me vaya a olvidarme tus besos A donde iré no importa, no intentes detenerme Total sabes de sobra, que en vano fue quererte Total sabes de sobra, que en vano fue quererte No creo en tus promesas, no me hagas juramento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Ni bien tu voz lo suelta, ya se lo lleva el viento Siempre en el corazón, vuelvo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Aunque me duele el alma, tan solo pienso en irme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste El hueco de tus manos, blancas como el azúcar Bebí los desendaños, trobe las amarguras Bebí los desendaños, trobe las amarguras La miel que vos me diste, no estaba hecha de flores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores De algún rencor hiciste, la miel de tus amores Siempre en el corazón, vuelvo una chacarera Déjame que me vaya y que con ella muera Déjame que me vaya y que con ella muera Yo siento que me provoca Aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca Está grabado en tu boca Arrojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte Como una fruta madura Pero siento que voy a amarte Más allá de la locura Y por el suelo Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus vincones Pájaros y flores Como una semilla De pasión Ahora te sueltas el pelo Que si descalza caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos Y por el suelo Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Voy a dejar por tus vincones Pájaros y flores Como una semilla de pasión Como una semilla de pasión Voy a comerte el corazón a besos A recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo Y por el suelo No existe nada prohibido Y por el suelo No existe nada prohibido Me voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos Voy a emborracharte de pasión Voy a dejar por tu río correr Pájaros y flores Como una semilla de pasión De pasión De pasión Soy de una tierra caliente Soy de algarrobo y quebrancho Yo soy el viento que cauta Entre tus jaipas los santos Soy pico, mayo y vermelos Soy el samba que me amigo Yo soy el golpe del hacha Y el amor que cae herido Vengo de cerro florido De valleros me ganaré Yo soy la puna que canta Su pena en los carnavales Yo soy de salta la linda Tierra de luna y galén Donde se caiga una flor Para olvidarse una pena Segunda, segunda, las manos, las manos Soy vino dulce de amores Uvita que ha fermentado Soy algarroba molida En la tina de barro Soy noche de serenata Perfume de chacarera Soy guitarra amanecida Junto a la luna teñera Tengo del ronco al harido De grito de un vidalero Yo soy el parche que vibra Junto al calor de febrera Yo soy de salta la linda Tierra de luna y arena Donde se canta la corna Para olvidarse una pena Sigue la chacarera Cuando chacareras comienzo a cantar Recuerda de ser, recuerda de ser La chacarera del ronco señor Claro que sí, claro que sí fue Dentro de mi rancho colguero en el sol Tengo un violín, tengo un violín Ese agarrobo también de mi sol Hecho por mí, hecho por mí Otra vez el amado Algo medio chico en mi rancho tal vez Para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita al salado Uno mejor, uno mejor Cuando chacareras comienzo a cantar Recuerda de ser, recuerda de ser La chacarera del ronco señor Claro que sí, claro que sí fue Yo le he hecho al rancho un alero especial Para bailar, para cantar Para darme el gusto y ayer y dañear De navidad a canabá Con un mito y barro, mortero y fogón Llego además, llego además A mi negratura que sabe batear Para quemar, para quemar Una vez más las manos que esta se termina, se termina Si alguna guaguita pudiera tener Uy, qué feliz, uy, qué feliz Pero como dicen que no volverá Ya debe venir, ya debe venir Yo ya caderas comienzo a cantar Recuerda de ser, recuerda de ser La chacarera del ronco señor Claro que sí, claro si fue ¡Suscríbete al canal! 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 Dios, no sé si me quisiste, no sé si me quisiste, o tal vez nos quisimos demasiado los dos, este cariño mío. Dios, apasionado y loco, me docente en el alma, para quererte a ti, no sé si te amé mucho, no sé si te amé poco, lo que sí sé es que nunca volveré a amar así. Me queda tu sonrisa. Me queda grabada en el recuerdo y el corazón me dice que no te olvidaré. Pero al quedarme solo, sabiendo que te pierdo, quizás comience a amarte como jamás te amé. Te digo adiós si acaso, en esta despedida, mi más hermoso sueño muera dentro de mí. Pero te digo adiós para toda la vida, aunque toda la vida siga pensando en ti. Siga pensando en ti. Siga pensando en ti. Siga pensando en ti. Si eres como te imagino, no tengo modo de escaparme, tu cuerpo es como un remolino, y no hay conjuro que me salve. Si eres como te presiento, estoy perdido en este cuento, porque sospecho que eres de miel por afuera, de fuego por dentro. Cantamos. Roca boca, boca loca, roca boca, manantial de besos, tu dulces besos se desboca, y al desearte me mantienen preso. Con otra boca, roca boca, roca boca, y de pronto siento que no muero. No me parece que esa boca, es tan falso de decir, te quiero. Tan fea, tan crea, tan успés short. Tan fea, tan suave, sencillamente incomparable. Mi boca boca, tan probable, ya sé vuestros Growing up. Me parece que esa boca está a un paso de decir, está a un paso de decir, está a un paso de decir. Nadie me habla de ti, sin embargo te extraño, no me resigno a olvidarte aunque pasen los años. ¿Qué será de ti? ¿Por dónde andará? ¿A qué distancia te encuentras de mi soledad? ¿Cómo quisieras saber si es que aún me recuerdas? Si has preguntado por mí si te duele mi ausencia, ¿qué ha cambiado en ti y en tu corazón? ¿Cómo has seguido tu vida después de mi amor? ¡Cantamos todos! Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber qué fue de ti Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar De nuevo el sentido de la libertad Desde que no estás aquí solo viajita el dolor Se me va la vida sin saber de ti Oh, 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 oh Desde que no estás aquí ya no puedo encontrar El nuevo sentido de la libertad Quiero saber que fue de ti Desde que ya estás aquí ya no puedo encontrar El nuevo sentido de la libertad Sin ti no imagino volver a empezar Quiero saber que fue de ti Desde que no estás aquí Subió a ti y perdonó Se me va la vida sin saber de ti Amor Amor Huele a una lágrima, ¿por qué no estás aquí? Siempre mi corazón llora porque le duele la soledad. Sueña que vuelve, pariéndolas nostalgias y las penas. Con el silencio, la voz de un alma triste que te espera. Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Desde que tú no estás, son tus ojos que mueven el rucho de su boca. Que me hace temblar, que es tu risa, que mueva la montaña, no sé qué serás. Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Desde que tú no estás y me tienes en las noches. Y ahora el mundo tratando de verte en su caridad. ¡Ay, malo, malo! Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Desde que tú no estás y me tienes en las noches. Y me tienes en las noches mirando a la luna tratando de verte en su caridad. Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Desde que tú no estás y me tienes en las noches mirando a la luna tratando de verte en su caridad. Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Yo qué voy a hacer, si vuelvo de amor por ti, ya nada escondido con mi vida. Sé que mi sombra receta está, mojada de cielo en tu sudor, sobre tu cuerpo ya estará, desde un detrás que te besará. Hay gigante pasión que está allá, el juramento de un amor va a tener pendiente el tremor, Señor. Sé que tú te enredarás entre mis sábanas de ilusión, deshojaremos aquella flor, el rojo pétalo del amor. Sé que mi sombra receta está, mojada de cielo en tu sudor, sobre tu cuerpo ya estará, desde un disfraz que te besará. Hay gigante pasión que está allá, el juramento de un amor va a tener pendiente el tremor, Señor. Otra vez. Sé que tú te enredarás entre mis sábanas de ilusión, deshojaremos aquella flor, el rojo pétalo del amor. ¡Ahí se en las manos conmigo arriba! ¡Ahí se en las manos conmigo arriba! Sé que tú te escuchas, pero tú te oírmelo o 분들이 a decir si tú tú te hice. ¡Ay! ¡Ahí! A intrigar la pasión y el callar del amor. A intrigar la pasión y el callar del amor. ¡Alegría a todos! ¡Nos vamos cantando y bailando! Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. ¡Fiesta de la quebra! Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. ¡Fiesta de la quebra! Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. Llegando es el carnaval, quebradeño mi cholita. ¡Arriba las manos! ¡Fiesta de la quebrada! ¡Fiesta de la quebrada! ¡Fiesta de la quebrada! ¡Fiesta de la quebrada! Es el que echarán dos hijos a un bocalán a malditos para cantar Chau Puerto Aysen, muchas gracias Que parten todos los banqueros del corazón Agradecimos por habernos hecho parte de esta hermosa fiesta En este lugar tan bonito Y hasta cualquier otro momento que la música nos vuelva a unir Chau, chau, chau Un aplauso gigante de la undécima región para despedir en esta jornada a Los Nocheros Una tremenda presentación con esta agrupación vocal desde Salta, Argentina Formada en el año 1986 y que esta noche nos ha traído una presentación espectacular Con más de 15.000 personas para disfrutar en este aniversario 92 de Puerto Aysen Nuevamente, pero con un aplauso más grande El aplauso que se merecen estos grandes de la música latinoamericana Señoras y señores, el aplauso para dejar nuevamente en este escenario a Los Nocheros Muchas gracias Para todas las madres Aún siento tu mano aquí sobre mi frente Es el mejor remedio para mi dolor Cuando te necesito siempre estás presente Mi mundo se transforma al oír tu voz Así fueron las cosas desde que era un niño A cada interrogante tu palabra al fin Me daba una respuesta sabia Tu luz me iluminaba el alma Y no existían dudas para mí Vamos Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna Amorosa eterna Imposible de parar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no te alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más A veces me parece que te sobran brazos Para abrigar a todos en tu corazón Te multiplicas tanto sin medir el paso Que en vez de una sola tú eres un millón Yo tengo muchas madres para mi fortuna La que me pone a salvo La que da valor La que trabaja y deja huella La dama para siempre bella La que nos ilumina con amor Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna Amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no te alcanzaría con tener diez vidas Para amarte más y más Mamá, mamá Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Es una deuda tierna Amorosa eterna Imposible de pagar Mamá, mamá Es tanto lo que tú me das Que no me alcanzaría Dulce madre mía Para amarte más y más Muchas gracias Muchas gracias Nos vamos arriba Vamos Vamos cantando y bailando ¿Quién te despertará Por un beso en la mañana Dime quién te llevará Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te sirvió canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Dirá la primavera llegó Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Tu me has de recordar Quizás con él Fui diferente Nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Tu me has de recordar Quizás con él Fui diferente Nada más Ahí va, las manos Arriba todo ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? Dime quién te llevará El desayuno a la cama ¿Quién te sirvió canciones Inspiradas en nuestro amor? ¿Quién regalándote flores? Dirá la primavera llegó ¡Otra vez! ¡Bueno! Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Te vas Pero sé que por algo Tu me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Diferente, nada más Y hoy te vas Te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo Tu me has de recordar Quizás con él Me has de comparar No creo ser mejor Diferente, nada más Y hoy te vas ¡A tu qué! Chao Aysen, muchas gracias Hasta siempre La última Y hoy te vas ¡Gracias! ¡Gracias! Espectacular la presentación Con los nocheros Para nosotros Como Municipalidad de Aysen Un tremendo placer Un gran agrado Tener A estos grandes de la música Aquí en este escenario Pero sinceramente El público pide ¿Qué pide el público? ¡Gracias! Que es lo que quieren Nuevamente Los vamos a recibir Con un aplauso más grande Porque nos queda la yapa ¿O no? Más grande ese aplauso Para recibir Nuevamente en el escenario mayor En la fiesta más grande Del sur de Chile A Los nocheros Nos vamos cantando la yapa Una joya para mí Es el sabor de tus besos Se caen del propio peso Pero no llegan al fin Y prefieres presumir Teniéndome presto ¡Ahí va! ¡Ahí va! Estoy convencido Que tus ojos brillan de ver Y no puedo convencerme Porque me dijiste ayer Que habrá una primera vez Mañana con suerte Yo quiero sin ofender Decirte que andas rubita El corazón te palpita Tan solo de suponer Que te pediré otra vez Me des la llavida Entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que aparte del corazón Te pido la llama ¡Ahí va! No soy pretencioso amor Pero porque me lastimas Adentro llevo una espina Que me dobla el corazón Si la yapa es la ilusión De toda mi vida A veces me da pensar Que vos te haces la rogada Mi ruego no tiene entrada Te haces la de no escuchar Que ya en el tramo final La yapa no es nada Para poder aflojar Y comprender que lo bien De mis labios Júrame Quizás tendrás que escuchar Si no tendré que esperar Hasta el casamiento Entiendo por qué razón Tu corazón se me escapa Y tu boquita me mata Cuando me dices que no Que aparte del corazón Te pido la llama Muchas gracias Un aplauso gigante Ahora sí Despedimos A los nocheros Que nos trajeron El romanticismo Y también esas canciones Que nos hicieron vibrar En esta jornada espectacular Aplausos para toda La undécima región Nos despedimos Será hasta los próximos días Para encontrarnos Con los lumaquinos alegres En este escenario Con la furiosa Y atención Porque el día 27 A Mar Azul Nos despedimos Agradeciendo por supuesto La tremenda transmisión De todo el equipo De comunicaciones De la ilustre municipalidad De Aixen A todo ese equipo gigante Junto a Angelito Junto a Roberto Junto también allí A Katy A Javier A Camilito A todos quienes han trabajado Para llevar esta transmisión A todos los hogares De la undécima región Y del mundo entero Hay gran cantidad De visitantes Nos despedimos Amigos míos Nos encontramos El día 26 Con los lumaquinos alegres Y con un grupo también invitado Como son los amigos De La Furiosa Y también por supuesto Con esta gran agrupación El día 27 A Mar Azul Será hasta los próximos días Muchas gracias Chau chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!